breves del espectáculo la relación de nodal y belinda llegó a su fin dejan de seguirse en las redes sociales hola les comento que la pareja entre los cantantes belinda y cristian nodal está nuevamente envuelta en una serie de rumores que apuntan al final de la relación entre ambos o al menos esa es la conclusión a la que llegan algunos de sus seguidores al ver que los enamorados dejan de seguirse en sus redes sociales sin duda esta pareja es una de las más queridas por el público mexicano desde el inicio de su romance en 2020 luego de su participación juntos en la voz en instagram usuarios se percataron que nuevamente el intérprete de botella tras botella y la cantante belinda se habían dejado de seguir en la red social instagram sin dar explicaciones las especulaciones de una pelea o incluso de una ruptura comenzaron debido a que belinda compartió una fotografía con unos emojis de un candado cerrado y un corazón esto provocó que los fans comenzaran a buscar de qué se trataba y que se había terminado con el sonorense terminaste con nodal beli estás tan hermosa por favor búscate otro novio eso qué quiere decir que no anda con christian nodal lo importante es que sea feliz hermosa ya dinos terminaste con el nodal sí o no se leen algunos de los comentarios sin embargo otros fanáticos aseguran que todo esto se trata únicamente de publicidad para ambos como sabemos recientemente no da el estreno te marque pedo remix por lo que probablemente busquen estar en boca de todos de momento algo que siempre han hecho cuando lanzan nueva canción o al anunciar algo importante esto es lo más probable ya que los artistas durante todo este tiempo que llevan juntos se les ha visto más enamorados que nunca cabe recordar que a través de una entrevista reciente la princesa del pop y su prometido aclararon los rumores y revelaron que prefieren mejor disfrutar su amor y hasta dar un paso más sólido trabajar juntos se dicen muchas cosas pero estamos felices el trabajo y lo demás demuestra la conexión y lo que tenemos juntos expresó belinda mucha gente no logra entender que somos como cualquier otra pareja normal la diferencia es que somos figuras públicas agregó nodal la pareja compartió que llevará su historia de amor a la música con el por el resto de tu vida que formará parte del nuevo álbum del sonorense forajido cuyo tema tan esperado según revelaron ellos mismos será lanzado el próximo 14 de este mes por todo esto es imposible que los tortolitos se separen pero bueno tú qué opinas de que belinda y cristian nodal dejaron de seguirse en instagram escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal enviamos afectuosos saludos a zara marlene garcía mildred maestre victoria almonazi y dora luz granado a carmona soy lía hasta el próximo vídeo